de la señal de restaurantes. En esta ocasión hoy voy a hablar del restaurante El Celler de Can Roca situado en Gerona, un restaurante distinguido con tres estrellas Michelin y tres solas Repsol y que además suele aparecer siempre en los puestos de arriba de la amistad de los mejores restaurantes del mundo. Así que ya te puedo avisar que va a ser un vídeo bastante largo, así que si eres de esas personas que eres amante de los vídeos de TikTok y que ya has adquirido un déficit de atención importante, pues te aconsejo que des al botón. Pero si por el contrario quieres aprender algo y escuchar la versión de una persona que lleva 17 años hablando de restaurantes, sobre uno de los restaurantes más importantes vuelvo a repetir del mundo, quédate porque creo que te va a merecer la pena. La convocatoria era a las doce y media de la mañana, así que yo personalmente tenía más la sensación de ir a un brunch que de ir a comer, pero luego entenderemos el por qué te convoca en esa hora. Una vez que llegas te reciben amablemente en el jardín y allí te ofrecen algo de beber, pues agua o una copa de cava o lo que tú quieras. Indicar que esta copa está incluida dentro del precio del menú que moveremos más adelante y me imagino que si te pides algo ya más extraordinario, pues entonces te lo cobrarán. Pero en cualquier caso lo quiero destacar porque es un bonito detalle. Una vez que tranquilamente te has tomado la copa, pues ya pasas al salón. En nuestro caso, como éramos un pequeño grupo de amigos, nos pusieron en un reservado que está junto a la bodega. La verdad es que estuvimos perfectamente ubicados. Y una vez que llegas allí, pues te vuelven a dar la bienvenida, te ofrecen si quieres algo de agua, de beber. Y una vez que te han servido el agua, pues ya te dicen que vas a tener un menú que va a ser largo y que bien te pueden contar las cosas y darte el menú por escrito o bien si prefieres que sea una sorpresa que te lo darán al final. Nosotros en nuestro caso decidimos fuera una sorpresa, así que esto nos dieron la carta de vinos para elegir los vinos que iban a acompañar la comida. Pues ya que estamos en este punto, vamos a empezar a hablar de la carta de vinos y de la bodega. Una vez terminada la comida, nos invitaron a visitar la bodega y la verdad es que simplemente es asombrosa. No tengo palabras para describirlo. Es un espacio enorme y nos contaron que tenían más de 8.000 referencias y que había 7 sumillers que se dedicaban a controlar y organizar lo que allí había metido. Como podéis imaginar, si está en la bodega, la carta de vinos pues es también del mismo estilo. Para empezar está dividido entre blancos y tintos y son dos librotes verdaderamente impresionantes. Además están hechos en un formato de papel como A3, es decir, bastante grandes, bastante incómodos de manejar y en el momento que te lo entregan, en primer lugar esbozas una sonrisa y en segundo lugar piensas que qué vas a hacer con esos dos tochos. Aquí quiero hacer una reflexión que no es la primera vez que hago y es que cuando uno va a un restaurante de estos con sus amigos, pues uno no pretende estar leyendo un librote con una carta de vinos durante un par de horas. Es cierto que tienes un sumiller que te ayuda y en nuestro caso también nos ayudó, pero yo creo que no estaría de más distintas opciones. Que te manden la carta en PDF por correo electrónico para que puedas hacer la elección previamente. Que te ofrezcan una tablet en la que te permitan seleccionar, por ejemplo, por regiones y por precios. Yo habría elegido perfectamente los vinos que son de la zona de Cataluña y menores de 100 euros. O también una lista de vinos, por ejemplo, recomendados del mes en los cuales están una serie de sugerencias con precios que vayan un poco de lo más variado. Hablaremos del tema de los precios más adelante cuando veamos los vinos que tomamos. Y antes de seguir con el resto de las cosas, pues vamos ya con los vinos que tomamos y cerramos el tema de la bodega. Bueno, como podemos ver, hay vinos de precios bastante razonables. Es decir, que nos movimos entre la más cara que fueron 70 euros y la más económica que fueron 30 euros. Pero también os puedo decir que estos hay que buscarlos y hay que elegirlos por el precio bajo. Cuando te pones a mirar en detalle lo que tienen, pues puedes encontrar con facilidad vinos de cuatro cifras la botella, incluso algunos que yo vi de cinco cifras. Es decir, que por arriba te puedes ir hasta donde tú quieras. En este caso, como éramos un grupo y no todo el mundo quiere gastarse mucho en vino o no tienen el mismo oficio, pues descartamos el tema del malidaje. Así que en la elección de los vinos, yo paso al menú. No largo, sino súper largo. Es un menú que consta de 26 platos, tres postres y no menos de una docena de petit food. Si me permitís, me gustaría contar una anécdota que nos sucedió y que da una idea muy clara de la duración del menú. Como he dicho antes, llegamos al restaurante a las 12 y media y cuando acabamos, pues eran más o menos entre las 6 y media y las 7. Y estando esperando en la puerta la llegada de los taxis para que nos llevaran al centro de la ciudad, pues llegaron dos parejas para la cena. Al llegar y ver que estábamos en la puerta nos preguntaron si íbamos a entrar y les dijimos que no, que estábamos saliendo y quedándose un poco asombrados nos preguntaron que a qué hora habíamos ido a comer porque les parecía un poco tarde. Y cuando les dijimos que a las 12 y media se quedaron flipados, puesto que claro, en un cálculo rápido ya pensaron que se les haría entre la una y las dos de la madrugada cenando en el restaurante. Así que sí que es un menú largo. Así que si tu pregunta es la que ya me hizo un amigo y es ¿qué fue lo que más te gustó de la comida? Pues la verdad es que no te lo puedo decir. Sé que todo estuvo muy rico, sé que todo estaba buenísimo, sé que nada me pareció ni siquiera regulinchi, pero tampoco después de tantas horas, después de tantos platos, mi memoria es capaz de retener algo que fuera realmente excepcional. Igual lo fue, igual lo hubo. Creo que son menús excesivamente largos. Y claro, y esto que fuimos a comer, porque si esto va para la cena, hubiera sido francamente casi como un disfrute que cuesta su dinerito. Y ya que hablamos de dinero, todavía no os he dicho cuánto cuesta. Vamos a hablar en principio de lo que no son vinos. El menú festival son 315 euros por persona. A eso hay que añadir el agua mineral, que son 5,50 si es agua normal. Y si es agua con gas, 7,70. Luego, por ejemplo, tomamos unos cafés, que son a 3,30 cada uno. Un precio, la verdad es que es razonable para este tipo de restaurante. Y luego algunas personas se pidieron un licor típico de la zona de Gerona, que costó básicamente 13 euros. Al final, con los vinos, se te pone la broma en 400 euros por persona. Y me imagino que después de considerar que eso es un pastizal para el común de los mortales, tu siguiente pregunta es, ¿merece la pena? Bueno, la verdad es que no tiene sus preferencias y sus prioridades. A mí, desde luego, debo decir que me duele cuando pago esa cantidad, pero tampoco me arrepiento en absoluto de haber ido. Es decir, soy un aficionado a la gastronomía, no me gasto el dinero en otras cosas, entonces, pues permitirme un capricho de estos una o dos veces al año, pues la verdad es que sí me merece la pena. Y en el caso del restaurante del Celler de Can Roca, que siempre está en, como digo, en todas las listas de los mejores restaurantes del mundo, se presentó la ocasión de conocerlo y no podíamos dejarla pasar. Me imagino que la siguiente pregunta, que se te puede pasar por la cabeza, es, ¿repetirías? Y la verdad es que, siendo sincero, debo decir que no. No porque la comida esté mal, sino porque es un sitio que ya he conocido y que además, claro, me pilla a 700 kilómetros de casa, por lo cual entre ir y volver son 1.500, más dos noches de hotel, más dos comidas, es decir, que se te pone la broma básicamente entre 1.200 y 1.500 euros. Si me quiero gastar ese dinero, pues la verdad es que me gustaría conocer algún otro restaurante de esta categoría. Pero, como digo, nada que ver con que el restaurante no me haya gustado. ¿Y tú, que has visitado tantos restaurantes, cuál sería tu ranking? Bueno, pues la verdad es que el ranking hay que establecerlo en función del precio. Es decir, si vas de gañote o si eres tú el que te tiene que rascar el bolsillo y pagar. O si nos planteáramos la hipotética pregunta de, ¿es tu última cena dónde quieres ir? Para mí, desde luego, sin lugar a dudas, el número 1 sería diverso de David Muñoz. He estado dos veces y la verdad es que las dos veces me ha encantado. Sé que ahora mismo es el más caro de los menús de España. Pero aún así, yo creo que sería para mí el sitio a repetir. Luego, en el número 2 pondría yo a dos restaurantes de dos estrellas que he estado recientemente, que han sido Coque, y también en The Stage de Rafa Guerrero, si no recuerdo mal. Y ya en tercera posición pondría al Celler de Can Roca. Es cierto que no estoy incluyendo en este ranking, por ejemplo, a dos restaurantes que también me gustaron muchísimo, que fue Ricard Camarena, por un lado, y también Bonam en Alicante. Pero es que hace mucho tiempo que no voy, y la verdad es que es difícil comparar elementos cuando ha pasado tanto tiempo. Y no te invita nadie, tienes que pagar tú la cuenta. Entonces, ¿cuál eliges? Bueno, pues como he dicho, para mí Diverso David Muñoz es el restaurante que más me gusta a mí personalmente. No voy a decir ni que es el mejor, ni que es el peor, ni nada para decir, pero a mí sí que es el que más me gusta. Y luego ya, francamente, estos restaurantes son para cosas muy excepcionales, y prefiero yo, en lugar de gastarme 300 euros en un menú, pues irme a tres restaurantes de una estrella, o incluso sin estrella, donde se come estupendamente, porque no todo sitio donde se come estupendamente es de una estrella, y salir tres veces a disfrutar con mis amigos, con mi mujer, de una buena comida. Pequeña nota final. En el ranking he excluido todos los restaurantes de una estrella o menos, para poder comparar más o menos entre iguales, de servicio, precio, etcétera. Creo que en esta ocasión nos podríamos saltar perfectamente esta sección de distinciones y valoración, porque claro, las distinciones sencillamente las tiene todas. Tiene las de restaurante recomendado, las de bodega, las de lo bueno o lo mejor, y ya la única que se podría quizás discutir un poquito es la relación calidad-precio. Y yo realmente creo que está ajustada. Como hemos dicho antes, rascarte el bolsillo, 400 euros, pues la verdad es que escuece y mucho, pero también lo que te dan allí es que es verdaderamente excepcional. Entonces bueno, te lo puedes pagar, te merece la pena o no, es tu decisión, pero yo creo que también la relación satisfacción-precio es buena. Así que nada, claro, cinco estrellas, porque no puede ser de otra manera, y si vais pues disfrutarlo. Pues hasta aquí llegamos con esta primera parte del vídeo. Al final he decidido dividirlo en dos partes, ya que si aquí incluyera los platos, esto quedaría casi tan largo como para echarlo en los cines, y tampoco es el plan. Aquí arriba os dejo el enlace para ver la segunda parte que contiene los platos que compusieron el menú de los hermanos Rock, denominado Festival. Espero que os haya gustado esta primera parte y que os interese la segunda, aunque yo creo que la mejor manera de ver las fotos es a través de la página web del blog de loscomensales.es. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Ya solo me queda pedirte que te suscribas, des al me gusta y que compartas este vídeo con las personas a las que le puede interesar. Pero lo que más me gustaría es que si has visitado este restaurante, dejes un comentario más abajo. Muchísimas gracias y hasta pronto.